Desesperado está un joven de Pudahuel a quien le robaron su camioneta de más de 12 millones de pesos en un asalto ocurrido en los estacionamientos de un strip center. El dueño del vehículo teme no recuperarla porque no cuenta con seguro. Javier está a punto de subir a su camioneta cuando un hombre se le acerca y lo intimida con un arma de fuego. Me colocan un arma en el costado. Me amenazó, me dijo, aléjate aquí o te disparo. El desconocido se va en la camioneta y Javier queda desconcertado y sin poder hacer algo para evitar el robo. Pero todo esto fue muy bien planeado. Minutos antes el delincuente llegó en este auto azul. Al bajarse puso su atención de inmediato en la camioneta. Aparentemente no quiere dañarla y prefiere esperar a que el dueño aparezca. Javier llega a su vehículo relajado. No se imagina que será asaltado y perderá su camioneta Mitsubishi L200 del año 2012 que este ingeniero compró con mucho esfuerzo en más de 12 millones de pesos. En el momento que él sale, se arranca con la camioneta. Yo en ese momento recién me pongo, me altero un poquitito y grito, por favor ayúdenme. En el momento uno se bloquea, no puede marcar a los carabineros. Por favor ayúdenme. Y ahí alguien llamó a carabineros. El auto donde venía el delincuente sale justo antes que la camioneta. Seguramente a unas cuadras del lugar se juntarán para ver qué provecho le pueden sacar al vehículo que acaban de robar. Según la policía, existen dos posibilidades. El vehículo es utilizado para un segundo ilícito a través de un alunizaje. Si es un vehículo obviamente de característica de vehículo 4x4. O bien se da la otra modalidad de que el vehículo es usado para la clonación. Si la camioneta no aparece en un mes, ya se podría dar por perdida. Javier la está buscando en todas partes e hizo la denuncia ante la policía. No se rendirá hasta recuperarla. Ojalá lo menos dañada posible, porque no cuenta con seguro.